Te quiero cariño, felicidades, un año juntos eh, que bien, si, te quiero, te amo. Hace tiempo todo empezó, el 23 de noviembre, voliendo de amor, muchos paches, piedras en el camino, sé que más de una vez nos hemos caído, te levanto, pase lo que pase, estoy seco a las lágrimas, poco a poco y me enfrento, ¿recuerdas cariño? aún seguimos aquí, pasito a pasito, de principio a fin, velocito, sobetis, cochilla, si estoy mal, solo tus besos me animan, el camino ha sido largo, lo sé, nos queda mucho tiempo pa' mantenernos en pie, no quiero que esto acabe, no quiero perderte, pase lo que pase, no dejaré de quererte, sé que soy, tonto, inmaduro, por ti lo hago todo, lo aseguro, lo sabes bien, de ti estoy enamorado, largo camino, el 22 ha cambiado, te amo, te cuido, te protejo, contemplar tus ojos, subir al cielo, momentos, besos, miradas, haciendo el amor, deshaciendo la cama, tu cuerpo, mi único templo, estar cerca de ti, me muero, eres perfecta, vas allá con unas tetas, gran corazón, sentimientos, los tumo y los demuestras, me quieres, te quiero, viña preciosa, más guapa que cualquier flor, un año juntos y lo que nos queda, volar a irlanda, juntas juntos en bicicleta, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido, pierdo o estada, muero si no estoy contigo, pico y pala, eh, pico y pala, si no han pesado, un besado que te ama, hacer cualquier cosa por ti, dejarme la espalda, en hacerte feliz, ganarme tu confianza, aunque sea difícil, subir a la luna, dedicarte un graffiti, no es un tú y yo, es un nosotros, pidiéndote que elis, que gocho, muchos regalos, detalles, sorpresas, canciones, dibujos, recitarte, poemas, demostrarte mi amor, cada día, cada segundo, no me canso, es lo que siento, disfruta de una vida, a tu lado, en mi sueño, en vez de juntos, espero hacerte feliz, que de mí no te canses, demostrarte lo que nadie te demuestra, amarte como nadie lo hace, que te voy a decir, que no te haya dicho ya, millones de mujeres, o entre tus brazos quiero estar, que más da, lo que opina la gente, que más da, sea lunes o viernes, cualquier momento, es bueno pa' hacerte un beso, nos hemos dado millones, me quedo con el primero, con el ver si quiero, bonito día, un año después juntos, que no diría, me da igual todo lo demás, si te tengo a mi lado, estos son los versos, de un coche enamorado, tres, seis, cinco días, juntos saturados, te amo, meioncito, esto solo ha empezado, te amo, cariño, lo que nos queda.